Don Thomas Gamer Suscríbete ya Verás lo que te informamos tu toy Don Thomas Gamer Suscríbete o muere Suscríbete o muere Hola muy buenas a todos gente de Youtube Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia Hasta el día de hoy Don Thomas Gamer Y vamos a hacer el unboxing de Super Mario 3D World Por fin lo tenemos Aquí está para Nintendo Wii U Hacía muchos, muchos, muchos meses Que hablaron sobre él Mostraron las primeras imágenes Y me moría de ganas de jugarlo Lo pude jugar en el salón del manga de Barcelona Y me encantó Pero apenas pude jugarlo 5 minutos Jugué y jugué y jugué muchísimo En Madrid Games Week Y la verdad es que es un juego increíble Sobre todo para jugar con varios amigos Lástima que en estos juegos nunca incluyan online Porque sería increíble Y bueno, en la portada Pues aquí podemos ver a Luigi, a Mario Y bueno Está muy bonito Y aquí salen con trajes de gato Está muy gracioso Me ha costado 49,90 en Media Mark Es el sitio donde más barato he encontrado Y aquí que pone en la parte de atrás Un mundo nuevo y lleno de diversión te espera Un mundo completamente nuevo Onde no faltan espectaculares aventuras de Mario Una frase en castellano Una frase en portugués Que es el traje de Del Mario Tanuki blanco Cuando no te puedes pasar un nivel Pues salta eso O eso es lo que yo deduzco Por la foto que sale Muy bien Se requiere el Wii U Gamepad Y es compatible con Wii U Gamepad Con Wii Pro Controller Con Wii U Pro Controller Con Wii Remote Plus Y con Wii Pro Remote Controller Plus Se puede jugar de 1 a 4 jugadores offline Y no tiene juego en línea Es una lástima Y bueno Vamos a quitar esto El plastiquito feliz Que nos encanta y nos apasiona Y siempre me la lían estos Estos de Nintendo Hay que aprender a empaquetar mejor los juegos Porque si no después Solo hago el ridículo Muy bien Si bien Lo logramos Lo logramos Malditos Cosos Vale Como siempre hay que sacarlo A la fuerza de la jugular masiva Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Y que vamos a hacer Vamos a hacer un primer planazo increíble Muy bien Aquí podéis ver la portada Con los personajes Tal y como yo os había dicho Super Mario 3D World Para que la veáis en detalle Más cerquita Peggy 3 Hay que tenerlo en cuenta Y aquí la contraportada Y aquí la contraportada Siento que la luz no sea Lo mejor que habéis visto nunca Pero Es lo que se puede hacer A estas altas horas de la noche Cuando llegas de comprarte el juego Y te apetece muchísimo abrirlo Pues vamos a ver que incluye dentro ¿No? Que es para lo que estamos aquí Lo abrimos Yiii Conseguimos que no se caiga nada No me lo puedo creer Hoy alguien nos ama Bueno Puntos para el Club Nintendo Que siempre son muy interesantes de tener ¿Qué más incluye la caja? Este desplegable Que vamos a verlo con detalle Donde nos dice Lo de siempre Controles Agacharse, correr, agacharse, correr Agacharse, correr, agacharse, correr Moverse Se explica principalmente Los controles Por delante y por detrás es lo mismo Solo que Una guía rápida está en castellano Y la otra también Eh... No, esta está en portugués Bueno Te enseña a manejarlo con el Wii U Gamepad Y con el Wii Remote Plus ¿Qué más incluye la caja? La información importante de Nintendo Ya sabéis como funciona esto, ¿no? No dejes que Miyamoto entre en tu casa por las noches No te toques pensando en Luigi, etc, etc Y Lo que ya viene siendo El disco, el Wii U Disc De Super Mario 3D World Vamos a verlo de cerca Y aquí podéis verlo en detalle Bueno, es Mario con el traje de gato Con el puño así a lo loco Y por detrás Podéis apreciar perfectamente mi cámara Y esto es todo Lo que incluye la caja La verdad es que Tengo muchísimas ganas de probar este juego Se avecina un vicio enorme Por supuesto, el one through completo del juego Va a estar en mi canal Y poco más Así que nada, muchísimas gracias por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Suscríbete a mi canal si no estás suscrito aún Deja todos los comentarios que quieras Comparte mis vídeos con tus amigos Sígueme por Facebook y por Twitter Y nos vemos hasta la próxima Suscríbete o muere ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!